Hey, hey Como la lluvia en un desierto tu llegaste a mi Refrescando en mi alma ese intenso calor De la profunda herida que habitaba en mi Aliviando por completo ese inmenso dolor Fueron muchos los días que pasé lejos de ti La soledad me acompañaba en mi habitación Solo el silencio fue testigo de lo que viví Pero tu amor dio un impulso a mi corazón Cuando tú llegaste a mi Sentía que cuando viví Y hoy quiero expresarlo Cuando tu amor me alcanzó Llegó la paz, todo cambió Se disipó toda aflicción Pusiste en mí una nueva canción Si tú no late el corazón Nunca habría paz, no habría perdón Es que es tan grande tu amor Que tu vida viste en una luz Por mí Y ahora mi alma Vuela libre en su plenitud Como el ave que se eleva Para así cruzar Grandes montañas y ciudades Con su multitud Vuela sin miedo Que su anhelo es llegar al final Quiero llenarme de tu fuerza De tu espíritu El adorarte y exaltarte Si no es opcional Si de mis sueños y anhelos Eres dueño tú Gracias te doy Porque a mi vida pudiste llegar Llegaste a mí Sentía que cuando viví Y hoy quiero expresarlo Cuando tu amor me alcanzó Llegó la paz, todo cambió Se disipó toda aflicción Pusiste en mí una nueva canción Si tú no late el corazón Nunca habría paz, no habría perdón Es que es tan grande tu amor Que tu vida viste en una cruz Volió Oh Cuando tu amor me alcanzó Llegó la paz, todo cambió Se disipó toda aflicción Pusiste en mí una nueva canción Sin ti no date el corazón Nunca habría paz, no habría perdón Es que es tan grande tu amor Que tu vida viste en una cruz Sin ti no date el corazón Quiero una paz, no habría perdón Se disipó toda aflicción Pusiste en mí una nueva canción Sin ti no date el corazón Nunca habría paz, no habría perdón Es que es tan grande tu amor Que tu vida viste en una cruz Por mí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sin ti no date el corazón Gracias.